Y recuerde que es viernecito de salud, viernecito de cuidarnos y nos acompaña, como en otras ocasiones, el doctor Salvador Bustamante, a quien le agradecemos, doctor, que nos acompañe esta mañana fría. Pues para hablarnos de uno de los temas que nos interesa sobre todo estar al pendiente en esta temporada, que es las enfermedades respiratorias. Sí, ante todo, un gustazo, un gustazo por estar con ustedes. Muy buenas gracias, muchas gracias. Y pues, un saludo cordial a su auditorio y también desearles una feliz Navidad, puesto que es una de las últimas transmisiones que yo voy a hacer. Pero bueno, tomando el tema, inflexiones de días respiratorios superiores e inferiores, es uno de los temas que más vemos en la consulta general. Es uno de los más temas que tenemos, tanto a nivel privado como a nivel público, con alta saturación y alta demanda de pacientes, puesto que la fecha se propicia, se propicia bastante. Por resfriado común, tos y por desgracia muchas veces nos dan complicaciones como bronquitis o neumonía. ¿Qué es bronquitis? Lo hablaremos en otro tema. Hasta este momento, aquí al menos en la ciudad, en la ciudad, en el municipio de Ixtapaluca, ¿cuál es el promedio de pacientes que atienden en esta temporada? Y sobre todo, pues, las enfermedades más comunes. Bueno, tenemos, es una incidencia grandísima. Sencillamente, los tres centros de salud que nos aporta dirección de salud, que manejamos Luis Córdoba, bueno, si Tlalmina ya es un área administrativa que también estamos nosotros manejando, Los Héroes y Santa Bárbara son aproximadamente entre 7.000 y 8.000 casos que tenemos anualmente. Y ahorita, pues, se expone mucho más. Sin tomar en cuenta ISEM, por ejemplo, que también los 16 centros de salud, más aparte de Pedro López y el Hospital Municipal, que también año con año, esto se dispara la cifra. ¿Qué hay que hacer para evitar las enfermedades respiratorias? Y además, un consejo que le dé a la ciudadanía, porque es muy común que en estas fechas decimos, tenemos una gripa, vamos a echarnos una pastillita que me dijo mi abuelita, que me dijo mi tía o que trae mi tía en la bolsa, y nosotros nos andamos automedicando. Eso, es muy importante acudir muchas veces al médico, que si es bien cierto, van a acudir con un médico y por un resfriado, como yo incluso se los digo a mis pacientes, Entonces, nada más tener un poquito de, pues vaya, de paciencia, porque un resfriado común solamente le vamos a dar algún antihistamínico, les vamos a dar algún paracetamol, por ejemplo, el clásico paracetamol, eloratadina y esperar solamente, pero cuando son casos ya bacterianos, que es cuando se les dice que tienen mojo verde, cuando ya tienen problemas respiratorios, tienen fiebre, se sienten mal, ya les recomiendo que vayan con el doctor para que los pueda checar, los pueda analizar y les dé un buen tratamiento. Doctor, en este sentido, como es temporada fría, reducimos sobre todo el consumo de agua, ¿no? Y es importante porque, bueno, en algunas notas que hemos estado revisando, dándole seguimiento al tema de los fríos tan intensos que se sienten, se menciona mucho estar consumiendo constantemente agua, porque la gente al sentir el frío, pues también se puede deshidratar, ¿no? Exactamente, es muy importante el consumo de agua, es bastante importante puesto que las mucosas se resecan, muchas veces los pacientes no quieren tomar agua porque dicen, me da más frío, me dan más ganas de ir al baño y es muy imperativo que las personas también, porque al final de cuentas estamos haciendo actividades y nos podemos llegar a deshidratar, pero más que otra cosa, las mucosas se pueden llegar a resecar un poquito más. Ok, y bueno, para finalizar, algunas recomendaciones, ya algo nos decía, además de no automedicarse, ¿cómo hay que salir? Bien abrigados, evitar los cambios de temperatura y ahorita sobre todo el aire se reseca un poco más, no está bien unificado. Les recomiendo a todos que usen cubrebocas y también es temporada seca y obviamente toda la polución, todo se empieza a resecar, la gente escupa en la calle, los perros desfecan en la calle, todo esto hay que evitar para que no lo puedan inhalar. Y también me llama la atención antes, ya que estaba hablando de la resequedad, los labios partidos son constantes y las mejillas también, ¿no? Bastante, el aire es más seco, no es tan húmedo y eso va resecando demasiado la piel y pues para fines estéticos les recomendamos de que siempre usen una crema, tomen bastante agua para hidratar la piel y si es necesario, pues algún bálsamo para los labios. Bueno, doctor, pues Salvador Bustamante le agradecemos que nos haya acompañado en esta ocasión, estaremos regresando, yo creo que la siguiente semana también nos gustaría hablar, ya que estamos aquí en vivo y a ver si no lo comprometemos, el tema de las prevenciones por los juegos pirotécnicos, ¿no? Eso, muy importante, protección civil federal, estatal y municipal les dicen no a la pirotecnia, por favor, hay más quemados, siempre es una tristeza ver año con año en las unidades de quemados a los niños y es el juego pirotécnico, es quemar su dinero y quemar a lo más querido que van a tener y nunca se les va a olvidar esa cicatriz. Bueno, pues le agradecemos, ya está adelantando el tema de la siguiente semana, gracias. Gracias.